Emelie, reencontrarnos en la recta final de un 2018, si pasamos balance, ¿es satisfactorio para ti? Muy satisfactorio, grandes noticias, grandes retos, pero han sido satisfactorios, debo dar gracias a Dios, eso es lo único que me puedo decir, gracias. Cada día me levanto y la primera palabra que digo es gracias, y a veces digo, ¿y por qué le estoy dando gracias? Y entonces cuando veo todo lo que ha transcurrido, me doy cuenta de por qué doy gracias, entonces ha sido muy satisfactorio en cada uno de los retos que hemos asumido, y estoy muy agradecida. Te toca la papa caliente de celebrar los 35 años de premio soberano, justamente me encantaría saber, se ponderó, consideraste en algún momento que el premio soberano se fuera a Santiago, y hoy se rectifica que será en otra oportunidad. Cuéntanos, ¿qué fue la variable o por qué no se pudo llevar a Santiago, como era el deseo incluso del alcalde, que ningún alcalde se había interesado en como tomar la palabra y tomar el timón para ello? Así es, te confieso que estoy feliz porque hoy estamos iniciando la temporada más hermosa que es la temporada de premio soberano, pero al mismo tiempo un poquito triste por el hecho de que albergábamos nosotros los acroartistas la esperanza de que pudiéramos en esta edición pues movernos, y en este caso a Santiago. Yo decía en mi discurso, en las palabras que di, pues que el premio soberano es tan dominicano que no solo merece ir a Santiago, sino por todo el país. Y entonces, a propósito de la intención y el deseo y todo el apoyo que nos ha dado el alcalde Abel Martínez, queríamos nosotros que fuera en este momento. Lamentablemente sabemos todos que han transcurrido situaciones y que no depende solo de acroarte. Si fuera acroarte fuera, pues evidentemente nosotros teníamos ya más del 85% aprobado para que sucediera. Son cosas del momento, pero albergamos la esperanza de que pueda ser en un futuro próximo. Superarse a uno mismo es un reto también. Si pasamos balance a este tiempo, tú como presidenta de acroarte, ¿te sientes satisfecha con todo el camino recorrido y las metas que te propusiste para como presidenta de acroarte y cerrar el año que viene por todo lo alto tu paso como presidenta de la misma? Me siento muy orgullosa. Orgullosa de que Papá Dios me ha dado la fuerza, la valentía, pero también un equipo de gente valiosa que me ha apoyado, me ha acompañado en este reto y sobre todo el apoyo de los acroartistas que han entendido que yo he llegado a acroarte, a dirigirlos, a dirigir la institución y a representarlos, pero no solo para un grupo, sino para todos. En ese sentido estoy muy satisfecha con todo lo que hemos hecho, hemos logrado y créeme que todavía falta más. En febrero tenemos un mes completo de celebración, como dije, no solo Premio Soberano estará de fiesta, sino también acroarte, cumplimos 35 años y eso nos va a pasar desapercibido, te lo aseguro. No pasa por debajo de la mesa. Para nada, te lo aseguro. Superarte en una producción junto con Alberto Sallas, que lo acabas de confirmar, ¿estará el mismo equipo que trabajó esta producción, incluyendo a Guillermo Cordero, Emily? Porque mucha gente, es decir, ustedes quedaron muy bien parados en cuanto a la producción, mucha gente esperaba que se guayaran, como dice el dominicano, y sin embargo superaron las expectativas. Yo no sé por qué a veces el dominicano espera todo lo negativo en lugar de apostar a lo positivo, pero yo no creo que tampoco sean todos. Mucha gente estaba echándonos ganas, deseando todo lo bueno que pudiéramos tener, sobre todo porque había un equipo de gente que se estrenaba en esto. Evidentemente, Sallas pasó la prueba con honores, diría yo. Todos la pasamos. Nosotros tenemos niveles de credibilidad que nunca en los últimos cuatro años no existían en el premio, de parte de la misión que le toca específicamente a Croarte, y por eso yo creo que ha sido reconfirmado todo el equipo que acompaña a Sallas. ¿Ya tienes tus ideas de qué quieres ver para estos 35 años? Bueno, son muchas cosas, hay mucha historia, hay mucha historia en el premio, y ojalá que podamos condensarlo para que esté ahí presente toda esa historia. Bienvenida, ¿tú tienes pensado, visualizado tus presentadores? El año pasado, una sorpresa, Roberto Ángel Inácila, ya tú tienes visualizado, como presidenta, ¿a quién te gustaría darle esa oportunidad? La verdad que no, no lo hemos pensado. Amiga, muy sincera. O sea, por lo difícil que es, porque es un tema que encierra 35 años, y en esos 35 años es mucho lo que ha pasado. Entonces, eso nos tiene un poquito ahí, pero yo creo que ustedes verán, cuando anunciemos ya la propuesta, verán todo lo bueno que tenemos. Una pregunta, espero que no sea incómoda para ti, pero el contrato con cervecería es hasta qué fecha, porque tienes que entregarle a la presidenta el año que viene. Entonces, hay un contrato hasta qué fecha, porque, ¿tú sabes por qué te lo pregunto? Porque es muy fácil especular y decir cosas. Entonces, yo creo que la persona ideal, ideal para decir, no, tenemos un contrato hasta esta fecha, esto, porque, te lo digo, porque uno está diario en la calle, uno está frente al televisor todos los días, y a través de las redes sociales todo el mundo puede decir lo que quiera. Y qué bueno que lo pregunta, eso te ha caracterizado, o sea, vas a la fuente, investiga, pregunta, y es lo que debe hacer un periodista. O sea, se habló incluso de que cervecería ya no iba a estar en el premio, y mira dónde estamos. De hecho, fueron ellos los más entusiasmados en que diéramos a conocer la noticia antes de ello. Yo le dije, no, pero vamos, no, 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 vamos a hacerlo, para que la gente sepa que no es verdad. O sea, cervecería cada día está más comprometida con el premio, porque es parte de la cultura dominicana, y ellos, sin lugar a dudas, que han sembrado dentro del arte y la cultura. El contrato con ellos todavía no vence, no vence. Así que hay... Me dejaste a media la pregunta. Claro, porque no vence, pero ¿cuándo vence? No vence, yo me voy y sigue vigente. Así que para los que están preocupados, no vence por ahora. Cuando yo me vaya en agosto todavía el contrato va a estar vigente, y todavía para el año que viene va a estar vigente, así que no hay problema. No te puedo dejar ir ya con la última pregunta. Tú entregas la presidencia de Acroarte, pero hay muchos compañeros, Alexis Beltré, le acabo de hacer la pregunta a Maribel Contreras, y le gustaría volver a la presidencia, está Fausto Polanco. ¿Qué han visualizado ustedes? Porque siempre había un grupo de consenso, pero ¿se irá a las votaciones como pasó contigo, con Cristina? Claro que sí, yo creo que nosotros abrimos un capítulo importante dentro de Acroarte, y tiene que ver con la democracia. Por eso apoyamos al grupo, que inclusive se le quería coartar el derecho al voto, donde nunca había existido en Acroarte eso. Y de hecho, te comento, formalmente, que el Tribunal Constitucional falló a favor de Acroarte, de que todos los miembros deben votar, y tenemos ya esa sentencia en nuestras manos, que no llegó hace días. En ese sentido, nosotros seguiremos apostando a la democracia, todo el acroartista que sienta que tiene algo que aportar a la institución, que aspire, y nosotros estaremos de acuerdo, sin tendencia, sin grupismo, lo importante es el que vaya dispuesto a aportar y ayudar a que la institución siga creciendo. ¿Quién es un favorito, aunque no lo quieras decir algo? Yo creo que sería muy feo de mi parte decirlo. ¿Pero te gustaría entregarle a una mujer? Claro. Que se sentara a Maribel, por ejemplo. Yo creo, y qué bueno, gracias por recordármelo, cuando llegué dije que tenía un compromiso con el liderazgo femenino dentro de Acroarte. Ha sido un poco injusto el hecho de que en 34 años solo dos mujeres lo hemos logrado, y en ese sentido hemos estado fortaleciendo el liderazgo dentro de la mujer acroartista, y creemos en esa posibilidad de que la mujer tenga una mayor representación. Gracias, Temel, y feliz 2019. Gracias, gracias a ti, gracias a todos ustedes, y recordarle, dominicanos... ¿Cuándo vamos a conocer en enero los nominados? ¿En enero? ¿Después del 15? Será en enero. ¿Después del 15? Pero recordarle a todos los dominicanos que el 19 de marzo tienen una cita, una cita obligada con el premio de ustedes, el premio de los dominicanos, premio soberano.